Hola, le habla Jim Segura y sigan con Béisbol en Acción. Nos encontramos en el City Figo, vamos a conversar con Carlos Carrasco. Carlos, jugando con los MES ya en salud y un equipo disputándose en primer lugar de lo que es la Grandes Ligas en estos momentos, la Liga Nacional. Sí, bueno, mira, muchísimas gracias por tu entrevista y lo que dijiste al principio es muy cierto. El equipo está muy fuerte, estamos en el primer lugar. Yo creo que lo más importante es mantenernos saludables y seguir trabajando de la misma manera que lo estamos haciendo ahora mismo. ¿Qué tan difícil jugar en una división como esta, donde están los Phillies, los Ravos y Atlanta, también el conjunto de los Mali, que están jugando muy bien, que de una u otra manera, tú sabes, los nacionales saben que no tienen para competir, pero hay que ganar. Mira, nada es difícil en este mundo, solamente hay que saber jugar. Hay que saber jugar contra Philadelphia, Los Marlins, Washington, Atlanta. Hay que saber cuáles son las debilidades. Y eso es una de las cosas que nosotros podemos tener aquí en el terreno, de ajustarnos rápido cuando las cosas se están ejecutando. Y bueno, como lo dije anteriormente, yo creo que lo más importante es mantenernos siempre saludables y saber de todo lo que estamos haciendo ahí afuera. Ustedes vienen de ganar lo que es siete series consecutivas a todos los equipos contrincantes. ¿Qué tan satisfechos se sienten en este momento? Lo que puedo decirte es que nos sentimos muy bien y todo el equipo se siente así. Cada vez que salimos ahí, cada juego, eso es lo que vamos a hacer. Yo creo que es una de las piezas más importantes de ganar la serie. Y ese, yo creo que lo dije anteriormente y se lo dije a los muchachos, el primer mes de la temporada es muy importante y el último mes también para poder entrar a los playos. Pero yo creo que el principio es lo mejor y de la mejor manera que nosotros lo estamos haciendo ahora mismo como comenzamos. Tienen de ganar los dos filas de Philadelphia, la serie. Cuatro juegos contra los Brawys, después cuatro juegos contra Philly. ¿Es tan complicado ya que comenzaron una semana después y que esos juegos atrasados tienen que combinarse en doble jornada como lo van a hacer con Brawys a tantas? Sí, bueno, es algo que se está haciendo por el comienzo de la temporada. Yo creo que fue una semana que se falló y de esa es la manera que ellos pudieron arreglar ese juego para el día de mañana que vamos a tener doble juego. Después volvemos otra vez para Philadelphia, Washington. Yo creo que la clave es mantenernos siempre ahí, seguir jugando fuerte, hacer las cosas pequeñas como lo estamos haciendo ahora mismo. Y bueno, todo se puede decidir en un juego, en un picheo y nosotros estamos ahí para tomar la decisión correcta, para que eso no pueda suceder. Carlos, este conjunto, la rotación abridora ha hecho un estupendo trabajo. Cuando se le añada lo que es Jacob de Grom, ¿qué esperan ustedes? Muchísimas cosas porque, tú sabes, Jacob de Grom ha ganado dos a John. Todo el mundo lo conoce de la manera que él picha, lo agresivo que es. Yo creo que cuando él regrese la rotación se va a poner aún más fuerte todavía. Háblame de cómo regresaste, dónde te dieron a ti lo que fue el jugador de regreso del año, cómo Dios te ha bendecido porque ha pasado por una difícil situación. Sin embargo, mira cómo tú estás en tu momento saludado. Mira, son cosas que pueden pasar a cualquier persona. Me sucedió a mí. Por una parte, sonará muy feo lo que voy a decir, pero yo lo doy gracias a Dios de lo que sucedió porque pude llegar a muchísimas personas más, ayudar a muchísimas personas más también con el cáncer, lo que yo tengo, leucemia. Y hasta el punto de hoy sigo ayudando a muchísima gente, niños, familia. Y yo creo que también es una inspiración para aquellas personas también que sí lo pueden hacer, que sí se puede lograr. No es fácil, no es fácil el viaje, pero con fe todo se puede. Ya para despedirnos, ¿qué le puede decir a esa fanaticada de los MEC que está viviendo los momentos ahora mismo, disfrutando los momentos buenos? Desde 1986 no se ganó la Serie Mundial. Bueno, yo le doy un gran saludo a la fanaticada de los MEC por todo el seguimiento que nos está haciendo cuando jugamos en casa, cuando jugamos fuera de casa, siempre tenemos fanáticos. Que sigan ahí apoyándonos porque todavía nos quedan muchísimos juegos y eso es lo que queremos ver. Gracias, Carlos. Muchísimas gracias a ti. Ese fue Carlos Carrasco quien estuvo con nosotros, siempre lo afable de conversar. Ya regresamos. Hola, ¿qué tal mi gente? Yo soy Juan Camargo y estamos en Béisbol Acción. Ya regresamos. Béisbol en acción. En acción.